¡Ay, qué susto! ¡Ya! ¡Está lloviendo! ¡Vaya! Me gustaría saber dónde estaba la lluvia antes de que cayera. Llueve, llueve y llueve... ¡Ah! ¡Ya sé lo que vamos a hacer! ¡Willy, Willy! ¡Willy! ¡Despierta que está lloviendo! ¡Willy! ¡Aún no has notado que está lloviendo! ¿Está lloviendo? Aún estás dormido. No hagas preguntas tontas. Supongo que sabrás lo que es la lluvia. ¡Eh! ¡Claro que sí! Y además he aprendido que una abeja no debe estar fuera cuando llueve. ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Ay! 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 El viejo proverbio dice, quien hace preguntas tontas recibe contestaciones tontas. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay! 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 Voy a dormir aquí un poquito. ¡Eres un vago! Voy a volar un poco por ahí aunque esté prohibido. Es que me gustaría saber por qué. ¡Ay! ¡Que me caigo! ¡Que me caigo! ¡Que me caigo! ¡Ay! 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 ¡Que me caigo! ¡Ay! ¡Vaya golpe! ¿Qué hay, pequeña? ¿No sabías que bajo la lluvia no puedes volar? Sí que lo sabía. Me lo enseñaron en la escuela pero quería comprobarlo. ¡Estás empapada, pequeña mía! Permíteme que me presente. Yo soy la señora Mariquita, pero una con siete puntos. ¡Ajá! ¡Buenos días! Ha dicho usted siete puntos pero yo solo le veo dos. Eran siete y la lluvia me ha borrado el cero. ¡Qué mentirosa! ¡Ha tenido siempre solo dos! Pues no creo que la lluvia termine tan pronto. El llegado es demasiado tarde. El hormiguero ya estaba cerrado. ¡Ya! 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 ¡Ya ¿Volverán a mojar? Flip, ¿me puedes decir de dónde viene la lluvia? De las nubes. Muchas nubes están llenas de agua. Cuando el ambiente allá arriba se enfría, las nubes tiritan y dejan caer el agua. Luego baja en forma de miles y miles de gotitas y nosotros decimos que está lloviendo. Ah, sí. Eso es la lluvia. ¿Qué tal, señor tejedor? ¿Se le han mojado las rodillas? ¿Qué tal está el agua? Supongo que mojará un poco. Sí, sí. Muy chistoso. Si ha pasado ese, yo también lo conseguiré. Era más profundo de lo que yo pensaba. Casi no lo cuento. ¿Qué dices? A mí ni siquiera me llegaba a la rodilla. Ah, ¿y si se ahoga? Así pasa con todas las cosas en la vida. Si conoces el asunto, a fondo no te pasa nada. Y cuando sepas nadar como yo, un charco de estos puede ser hasta divertido. ¡Triolido, la lluvia es estupenda! ¡Maya, entra, hijita! ¡Ajá, jajá! ¡Bravo! ¡Muy bien hecho! ¡Ah, con todas las patitas que tengo debo hacerlo bien! No presumas tanto. Mira lo que yo sé hacer. Con este número podría actuar en un circo. ¡Fabuloso! ¿Lo puedes hacer más deprisa? ¡Oh, naturalmente! No ha sido para tanto. ¿Qué? ¿Estaba buena el agua? ¿Lo ves? Cuando no se tiene miedo, la lluvia y el agua no son tan malos. ¡Maya, yo te quiero! ¡Maya! 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 CC por Antarctica Films Argentina